Tuvimos la tercera sesión ordinaria del corriente año, se trataron dispositivos normativos que creo que son de mucha trascendencia para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los dos más importantes dentro del orden del día creo que está relacionado a la tolerancia cero. Hemos adherido a la ley provincial de tolerancia cero al alcohol al momento de manejar. Ya habíamos recibido al ministro de seguridad dentro del consejo deliberante que nos había expuesto todo lo que ha sido el trabajo que se ha desarrollado desde la entrada en vigencia, cómo han bajado los índices de siniestralidad y la posibilidad de implementarlo y coordinar el trabajo con el municipio. Así que desde ya hemos aprobado esta ordenanza que fue votada prácticamente por unanimidad. No participaron de esto el bloque de izquierda quien rechazó el proyecto de ordenanza, pero bueno, hemos logrado los votos necesarios y ya va a ser ordenanza para la ciudad. Se ha establecido una ordenanza en trabajo conjunto con los colegios privados, en trabajo conjunto con las distintas instituciones, que cambia un poco el paradigma de la ordenanza anterior. En este sentido se está estableciendo una mesa de trabajo, se está estableciendo la posibilidad de coordinar con las distintas instituciones y con los distintos actores y establecer un régimen de beneficios impositivos, particularmente para los colegios que se muden, pero también destinar lo que son los terrenos que a través de la ley de fraccionamiento de tierra, la ley provincial de fraccionamiento de tierra, están destinados a edificios públicos dentro de los nuevos loteos y de esa manera acceder a espacios, a terrenos que puedan posibilitar la mudanza de los establecimientos escolares. Lo mismo se le ha dado una prórroga de 10 años que por definición del Ejecutivo de ese momento puede ser prorrogada por 5 años más, en base a cómo avance todo este proceso que incluye beneficios impositivos como la eximisión del 100% del canon de construcción, la eximisión de la tasa de recolección de residuos por 5 años, la eximisión de los costos administrativos, de la implementación de todo este sistema. Así que creo que va a ser muy provechoso y la idea es trabajarla en conjunto.